Ese hombre no quiso hacerte daño No le guardes rencor, compréndelo Ese hombre solo vino a ocupar El enorme vacío que en ella tu amor dejó Cometí mil errores, descuidé tantas cosas Pero ella sabía que yo no podía vivir sin su amor Tienes que olvidarla, aunque te haga daño Tal vez a su lado ahora sea feliz, compréndelo Sé muy bien lo que sientes Tengo que decirte lo que ella me habló Cuéntale que soy feliz Que hace muchos años de soledad Que ella nunca podía volver con él Convénsela, no lo puedo hacer, convénsela Dile que ya fui, es mejor Que al fin, ahora, alguien que piensa en mí Que tiene el tiempo y me demuestra amor Sé que él le mintió, ¿por qué hablas así? Sé que él le mintió Cuernudo y terco Ese hombre se nota que la quiere La he visto tan cambiada está Mucho mejor, tú lo sabes Y por eso te duele Él ha puesto en su vida Una nueva ilusión Si pudiera hablarte Sé que él comprendería Yo le haría saber que ella está junto a él Por dolor Ella no te engañes Ella lo quiere La vida da solo una oportunidad Acéptalo Aunque sea lo que sientes Tengo que decirte lo que ella me habló Cuéntale que soy feliz Que a veces me da pena mirar atrás Pero no tengo miedo, quiero vivir ¿Cómo pudo cambiar? Se ha cansado de ti ¿Cómo pudo cambiar? Y de que hoy he vuelto a creer Que alguien necesita por fin mi amor Que con pequeñas cosas me ha hecho bien Ese hombre robó No fue culpa de él Ese hombre robó Ya no sé quién soy Ese hombre no quiso hacerte daño No le guardes rencor Compréndelo No lo dudes Es tu amigo que te quiere Porque ese hombre Ese hombre Ese hombre Soy yo Ese hombre Tengo que ponerle Si te quiere